hola buenas noches el día de hoy este videito va a tratar de escotes cómo hacer la transformación de escote a escote son escotes pues se puede decir que los más básicos ojal tipo barco redondo cuadrado cuadrado en pico en v bueno como ven este es el trazo completo de trazo básico si todo completo yo lo lo que hice fue pasarlo a una a una hoja lo que es mi trazo hasta la hasta la hasta el busto porque porque nada más vamos a hacer transformación en lo que es el cuello y el hombro para para poder hacer los escotes si yo aquí lo hice lo hice lo puse en color verde todo para que ustedes más o menos se ubique sí para no manchar este este trazo ya si lo voy a poner así de lado para que se les haga más fácil si normalmente lo que bajamos del lado izquierdo hacia abajo para empezar a hacer el cuadro donde vamos a hacer el escote son ocho y para para hacia la derecha para para ver son siete centímetros del delantero del trasero es siete y dos si lo que vamos a transformar es el delantero si 7 8 aquí nos queda bueno vamos a hacer empezando vamos a hacer el escote ojal vamos a bajar en medio centímetro de lo que es nuestro 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 escote sí y vamos a del hombro ya sea que nosotros lo quiéramos a la mitad a la mitad del hombro o más abajito ya ven que siempre siempre el tipo ojal hay veces que se nos se nos mira el bra o hay veces pues queda muy abierto y se anda desbocando yo aquí le dejé tres centímetros sí y ahí ponemos nuestra rayita y vamos a unir a donde donde bajamos el medio centímetro acá si lo voy a poner este este trazo lo podemos para que no nos queden tan parejos podemos usar nuestra regla está si nuestra regla desastro nuestra regla curva para hacer el trazo de lo más curvo sí así y yo este lo voy a poner yo lo voy a poner con plumón azul para diferenciar los tipos de escote ya que voy a trabajar todos los escotes en el mismo trazo sí este va a ser nuestro escote ojal sí dependiendo el gusto de cada quien ya si lo quieren pues más abajo que les quede más pues ya se hace se hace ahí la la las medidas y ok vamos a trazar el redondo si vamos nosotros aquí vamos a dejar yo aquí dejé dos centímetros 1 1 y medio a dos centímetros ese ese también ya depende de cada de cada uno de ustedes y lo vamos a unir para el escote redondo nosotros podemos recuerden que que los escotes se empieza de un trazo básico que lo que lo normal un trazo de escote normal es de 8 que sería al huesito al huesito que nos da aquí nosotros vamos a medir del huesito hacia abajo o poquito más abajito no importa los los lo el escote que nosotros queramos sí de aquí aquí vamos a medir al igual a la persona que se lo vayan a hacer ya depende el gusto de cada quien yo aquí lo dejé de dónde está de 8 si vamos a hacer una rayita vamos a escuadrar aquí uno y medio así recta y vamos a hacer ya sea con la regla francesa con la regla francesa vamos a hacer el nuestro escote redondo yo lo voy a hacer con café y así porque yo hago aquí tipo rectángulo o cuadrado perdón para que no nos vaya a quedar en pico sí o que nos quede así como como más corto si lo vamos a hacer redondo que este es nuestro escote redondo sí vamos a empezar a hacer el p yo aquí les deje más le dije creo que 12 le deje 12 aquí de aquí igual aquí un y medio todo ya depende de cada quien sí y lo vamos a hacer con nuestras reglas esto y para que no nos quede tan cerrado vamos a tomar la mitad de nuestra línea que hicimos a mí me dio 20 si vamos a tomar la mitad y vamos a bajar uno y medio sí y vamos a unir vamos a unir con la diagonal acá arriba sí y la diagonal aquí abajo y así no nos va a quedar tan cerrado ni tan tan pegado si este va a ser nuestro escote en b miren este lo posee del mismo color lo que es el mismo color lo voy a poner rojo sí para que ustedes vean la diferencia de cada escote sí este pues es el trazo principal que se le dio si se fijan este es el escote en b ahora vamos a hacer el escote cuadrado si lo voy a poner en verde bueno creo que tengo acá un plumón negro este va a ser negro bueno vamos a dejar nosotros aquí de igual forma nosotros nos vamos a medir lo abierto que lo queremos nosotros si yo aquí le dejé 4 centímetros ese depende el gusto de cada persona como les comento va a ser lo abierto lo escotado de nuestra prenda si yo aquí voy a escuadrar con mi escuadra voy a escuadrar bien y voy a bajar y aquí yo le dejé siete y medio como les comento eso ya depende de ustedes que tanto lo quieran abierto separado el escote sí y aquí vamos a meter un y medio para que no nos quede total totalmente cuadrado sí y vamos a unir acá así nos quedaría el escote cuadrado sí ayuna ayuna una un escote que es del mismo del mismo redondo como éste si se fijan aquí aquí se me ve como ve no tengo la imagen pero es redondo y tiene una abertura aquí lo que podemos nosotros hacer meter 2.5 2.5 va a venir redondo redondo y va a quedar va a quedar así si va a venir redondo redondo el escote aquí no lo puedo dibujar muy bien así así y va a quedar así va a quedar abiertito ya pues en lo que es la tela pues se ve diferente les voy a poner al final una imagen para que vean el último el último escote que les dije si como ven pues esos son nuestros nuestros tipos de escote es muy fáciles recuerden dejar pues lo que es el margen de costura todo ya dependiendo los escotes más más para vestidos más profesionales ya pues es otro método hay veces que tienen la 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 perdón la pinza aquí se tiene que bajar la pinza para acá y poder hacer el escote estos son los escotes como les comento los escotes básicos o más 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 comunes y más fáciles para nosotros los aprendices sí pues espero les haya gustado este vídeo de escotes básicos y a practicar a practicar y muchas gracias por el ver el vídeo gracias bye bye